Bueno, vamos allá. Tengo el sonido muy alto, no me oigo al hablar. Mi nombre es Daniel, vivo en Londres, en Mayfair. ¿Qué hice? Esto es loco. No te olvides, no te olvides. Tengo que atreverlo. Focuse. Mi nombre es... Es... Yo soy Daniel. Aquí no sabe nada. No sabe un carajo en este juego. A ver, sabe que empieza ahora. Ahora se ha levantado. Se ha añadido un recuerdo al diario. Bueno, vamos a ver. Por aquí hay piedras solamente. Aquí hay una puerta. No puedo abrir. Nunca he jugado ya a la amnesia y lo he tenido instalado muchas veces. Nada, por aquí no hay nada. Vamos a ver por aquí. Si nos encontramos... Hombre, una puerta. El tío va un poco acojonati. Ya va... Va asustado. Esto que hay que cogerlo. Hay que cogerlo algo o qué. Dice que sí. La mano la podemos coger también. Tomando y asquero. Ahora podemos mover los objetos. Esta es una partida de prueba. Porque no le tengo ni idea de lo que hay que hacer. Se supone que es de miedo este juego. A mí los juegos no me dan miedo. Hombre, te dan algún sobresalto. De vez en cuando. De aquí es de donde vengo, ¿no? Aquí es de donde vengo. Aquí me inclino hacia los lados. ¿Sabe para dónde tengo que ir? El tío va a... Me parece que... Me parece que las puertas del castillo no las voy a abrir. Debe ser por aquí algo. Aquí hay algo. ¿Qué es esto? Una camisa. Y aquí hay un vaso. Voy a abrir este a ver qué hay. Una escoba. Y una escoba. Voy a coger la escoba porque a lo mejor la escoba me vale para algo. Pues no vale para nada. Vamos a ver esta puerta. Esto está chapao. Pues por aquí es el único sitio. ¿Por aquí no he entrado antes? Sí, que es donde la botella. Como no hay aquí otra puerta o algo. Estos juegos que tienes que adivinar las cosas, ¿ya? Me mosquean. Porque te tienen cavilando tres horas. Pues ya no sé para dónde tirar. Me he recorrido todo. Me he recorrido todo. Aquí puedo saltar. A ver, para acá voy a saltar. Voy a la ventana a ver. Aquí se pueden acender las luces. Tengo un mecharo. Pues aquí también, ¿no? No quedan yasqueros. O estamos apañados. No quedan yasqueros. No quedan yasqueros. A ver, sigue el reguero de líquido y encontrarás su nacimiento. El reguero de líquido va por esta puerta. No, no puedo abrirla. Open. Ah, sí. Sí, sí puedo. Empujando. A ver qué hay por aquí. Había que empujar. Estaba yo tirando y había que empujar. Se ha asustado mucho de repente. Aquí hay sangre. Hay que seguirlo. El tío va asustado, ¿eh? ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Me han tumbado al suelo ahí. Uy, qué de sangre aquí. La sangre la han hecho rosa. La podrían haber hecho roja, ¿no? Voy a abrir un poquito más la puerta. A ver. Aquí no hay nada. No tengo chesqueros. Ah, es que en la oscuridad me vuelvo loco. Pues vaya. Vamos a por aquí. Aquí hay otra puerta. La puerta se cerró violentamente detrás de él y supo que nunca volvería a ser el viejo sastre de Berkeley. Pues vaya rollo. Bueno, pues hasta aquí el primer capítulo. Un poquito aburrido me ha parecido. Pero bueno, seguiremos viendo a ver qué pasa aquí. Voy a grabar, guardar y salir. Y aquí acaba el capítulo. Y aquí acaba el capítulo. Y aquí va. Continuar. Bueno, vamos a verlo. Gracias.